Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayrapá, este video inicia con el día sábado, acababa de salir de trabajar, tomé la oruga, ahí mi tarjeta no pasa, esta es una base o una parada donde se toman las orugas, miren, en esta parte grabé donde estaba solo porque me da pena grabar con la gente, ahí va una oruga, esta es de las más chicas, y ya llegó mi oruga, ahora si ya me voy a subir. Casi siempre nos tenemos que esperar a que baje la gente, pero nunca hacemos caso y eso es lo que pasa, así es la vida, pero bueno, ya me voy a subir, ya llegué, me fijé que es lo que había de comer, casi siempre los sábados trato de que se acabe la comida de la semana, en ese caso tengo sopa, me había quedado poquita verdura pero no la podía destapar. Tapar Y lentejitas, eso es comida que había hecho en la semana y como sabía que me íbamos a alcanzar hice, bueno me puse a hacer huevos cocidos, no sé si como huevos cocidos, huevos tibios, no sé que otro nombre tenga. Lentejitas, ya después puse a calentar tortillas, el día sábado sí fue como que lo que tenía, preparé una jarra de agua. Ahí mi abuelita es la primera que empieza a comer, que nosotros. Y miren ahí no vayan a criticar mis vasos finísimos, pero la verdad que nos acomodamos más con vasos de plástico, esos fue de un frappe que compramos, por eso no vayan a criticar nuestros vasos tan finos. Y miren, empecé con lentejas, un vaso de agua de limón y así quedan nuestros platos, verdura, arroz y dos huevitos cocidos. La verdad pues estaban muy ricos y todo y más que nada nos queríamos acabar la comida de la semana para que no se tire ni nada. Ya ese día nos pusimos a hacer lo que es estas cositas que estamos planeando hacer la fiesta de la bebé de los tres años. Estos son donde cuando comía papillas, verde, ahí los estamos pintando porque los vamos a poner como centro de mesa. Bueno, no como centro de mesa, lo vamos a poner en la mesa de dulces, perdón. Y miren, así quedaron, ya ese día ya me quedé dormida y pues ya no hicimos nada. Hola chicas, buenos días, hoy es domingo, ya nos levantamos, miren mi cara. Ahorita me voy a cambiar, vamos a ir por unas quesadillas y ya después nos vamos a poner a hacer limpieza. Por eso, pues la vamos a iniciar, ahorita les voy a enseñar que me voy a poner y vamos. Ya después fuimos por quesadillas para desayunar, ahí vamos mi bebé y yo, ahí vamos camine y camine. Me vamos a comprar quesadillas porque eso fue lo que se nos antojó. A mí se me antojó una de deshebrada y una de rajas con chile. En este caso empecé con un té porque tenía como que un poquito de molesto en el estómago y por eso dije me voy a tomar un té. Este ya es el día domingo, es en la mañana y ahí estamos pensando qué es lo que vamos a hacer. Mis días casi siempre son de limpieza, en este caso ahí cambié, quise iniciar bañando a mis perritos. Ahí estoy sacando el agua caliente, que los baño con agua calientita, no vayan a creer que con agua fría. Estoy llenando mi bote y miren, ahí estoy sacando el agua. Ya me cambié, ya traigo mis tenis viejitos, mi pijama. Yo los baño con esto que es jabón roma, una esponjita y champú. Miren, lo pongo de este. Y ahí para que vayan, primero inicié con la divina, que es la más chiquita, que es la que más batallo. Todavía no la podemos educar bien. Y como les digo, mi ropa es la más viejita que tengo, por eso ven mis tenis. Porque sé que me voy a mojar mucho. Y ella apenas tiene ocho meses, por eso todavía batallamos mucho. Ahí sí me ven que ando jugando, corriendo con ella, batallando. Sí, todavía falta que... Todavía está chiquita y todavía no entiende muy bien. Y aparte como que no le gusta el agua. Y miren, ya después sigue él. Él es Filimon, solo vino. Hay un video donde están todos mis animales. Él está chiquito. Bueno, chiquito de tamaño. Ya después sigue Canela. Ella sí es una perra grande. Y como les digo, ya Filimon y Canela son muy educados. Ya no batallo tanto con ellos como cuando me vieron batallar con la chiquita. Y miren, ahí la estoy bañando. Casi siempre las baño una vez al mes. Y ahora les toco baño. Me faltó otro que tengo en la parte de arriba. Es Lucas, pero ese casi... Ese lo baño, pero no se me olvidó grabar. Y miren. Ahí estoy bañando a la canelita. Y pues ya nos estamos mojando todas, como pueden ver. Mi niña me está ayudando, pero se está mojando toda. Con ella sí me tardo un poquito más porque está más grande. Y miren. Y les digo, es muy quietecita y todo. Vamos a bañar. Ya acabamos de bañar a los perritos. Ahorita casi nunca nos bañamos a esta hora. Pero ya nos vamos a bañar. ¿Verdad que sí? ¿Quién comió el chocolate? ¡Ya! Se salió de bañar. Dile que ya. Ya. Ya bañadita. Yo también. No sé si me alcanzan a ver. Yo también estoy ya bañada. Vamos a cambiarnos. Ahí está mi bebé ya bien bañadita. Ya. Ya la bañé. Ahí está mi habitación todo chuncao. Que la voy a recoger. Ya después me puse a hacer limpieza. Ya no les mostré porque en la otra semana aquí había mostrado como limpio. Pero todos nos miren. Ahí ya tengo mis trastes limpios. Ya tengo. Ya había limpiado todo. Si se ve un poquito mojado es porque ha estado lloviendo. Pero miren ahí ya tengo ya todo limpio. Ya no les mostré porque dije para que vean lo mismo. Pues como que no. Pero ya había hecho limpieza y todo. ¿Verdad? ¿Verdad un carrito? Yo gané. Ay. Yo gané todo el carrito. Oh. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Bueno ya después fuimos a Soriana. Ahí disculpen con el sistema que tiene para cuando llueve. Son sus botecitas. Primero llegamos a comprarle un frappé a la niña. Dice que te vas a comer tu frappé. Y vamos a comprar comida. ¿Y te gusta mucho? Sí. No. Pero sí. Primero compramos un frappé para que se esté quietecita. En lo que pedimos la comida para llevar. Ahorita casi siempre estamos pidiendo todo para llevar. Y miren ahí puede estar mi bebé muy contenta, muy feliz ya con su frappé. Nosotros pues ya estamos pidiendo comida. Es comida china. Esta comida pues ya la han visto. Cada platito nos tiene un costo de 55. Tienen dos guisados y arroz. Y esa fue como que nuestra comida. Muy rica y la verdad pues a veces sí vale la pena. A veces también te gastas mucho haciendo de comer y ya. Mejor decidimos ir a comprar comida china. Y miren así quedó mi platito. Ya después de que acabé de comer y todo. Nos fuimos por... Nos fuimos a comprar la carne. Me gustaría decirles que íbamos a un lugar. Pero pues ahorita ya casi ahorita no salimos. Salimos muy poco. Y ahí voy con mi nena. Vamos. Ya tiene como que sueño. Pero nada que se duerme. Y miren ahí estoy ya. Yendo a comprar carne. Para la semana. Y si me ven como que me acerco mucho a la cámara. Es porque mi esposo maneja un poquito. Fuerte. Pues ahí está. Pero nosotros vamos ahorita a comprar carne. Y nada más vamos a eso. A comprar carne. A ver si hallamos un elote. Una gelatina. Que nos guste. Ahí voy viendo el teléfono. Voy viendo. Pensando. Ya después. Ya que llegamos me puse a limpiar esta pared. Porque casi siempre me gusta lavar. Pero no. Con la niña se me iba a mojar. Y ya la había bañado y todo. No sé por qué. Donde más o menos pasa mi bebé. Miren las manchitas como que se hacen. Y a mí como les comento. A mí me gusta limpiarla y todo. Lavarla y todo. Pero en este caso ya la bebé ya la. No quería que se me mojara tanto. Y pues nada más con un trapito mojado. Me puse a limpiar. Y es el día que hacemos como que ese tipo de limpieza. Detallitos que no. Que no hacemos en la semana. Me puse a limpiar esta casita. Que tengo en la entrada. Aquí casi siempre. Tengo como que lo que me dan. Los rocuelitos de las fiestas. Y aparte ahí tengo el spray que usamos cuando entramos. Cuando entramos a la casa. Siempre nos ponemos este tipo de spray. Tenemos de dos marcas diferentes. Y nos ponemos gel. Y después nos lavamos las manos y todo. Pero sí tenemos la costumbre de entrar. Y ponernos ese tipo de spray. Miren ahí está mi macetita. Ya por último ya hicimos nuestra cena. Y miren. Esa fue. Nos fijamos que teníamos. Ya no quisimos comprar nada. Teníamos unas carnes para hamburguesas. Teníamos un pan. Y esa fue como que nuestra cena. Este fue nuestro día. Nuestros días. De fin de semana. Ahí está mi cena del día domingo. Miren. Una tipo de hamburguesa con este pan. Y aquí ya no quisimos gastar. Y miren que rico quedó. Bueno muchachas. Muchísimas gracias por su tiempo. Las espero en otro video. No se les olvide suscribirse. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en otro video más. Hasta luego.